Muchas gracias, ilustre presidenta y honorables legisladores. Quien os habla ha venido al Parlamento ecuatoriano en representación de un sector de la patria, de los pobres, de la febre escordero, de los pobres y de la clase media, de los guasmos y de Guayaquil. Pues nuestra patria, igual que ustedes, merece que sus hijos tengan grandeza, que sus legisladores sean como los legisladores grandes de antaño, como Raúl Baca, como Rodrigo Borja, como León Febrez Cordero, como Carlos Julio Arosemena, como Don Asad Bucarán, como Alquíberes Valdés, como Rafael Armijo Valdivieso, como Jaime Hurtado, como Luis Macas, como Segundo Serrano, como Velasco Ibarra, como Galo Garay Vargas Machuca, como Luis Fernando Torres, como Jorge Moreno de Loja, como Luis Antonio Gavilanes, como Jaime Debot, entre otros. Esos grandes legisladores de ayer, estamos aquí preparándonos nosotros para ser igual que ellos, o mejores que ellos. Por eso invito a la grandeza a todos ustedes a que construyamos y reconstruyamos esta patria que por nueve años necesita recuperación económica. Esta pandemia nos ha destruido horriblemente, señora presidenta, pero bueno, comenzaremos a hacer justicia también para nuestra gente pobre. Cuando hemos logrado que el juicio ya, y esto en agradecimiento a los miembros de la Comisión de Fiscalización, a ustedes queridos amigos y amigas que fueron justos con la gente pobre, y me refiero a todos menos uno, para que justamente seamos solidarios con los más pobres, cuando el anterior gobierno nos robara, nos robara en la energía eléctrica, nos robara, señora presidenta, a los más pobres de la costa ecuatoriana y grandes habitantes de la sierra. El presidente, el doctor Guillermo Lazo nos dijo en campaña que 300 millones de dólares nos habían perjudicado en esos tiempos de la pandemia con un impuesto en directo. No se equivocó. Ahora, el ex ministro René Ortiz nos volvió a certificar que habrían recuperado alrededor de 1.024 millones en tiempo de pandemia, cuando tuvimos más de 15.000 muertos. Que hay justicia, señores, que conste, es el gobierno anterior. Yo soy un hombre justo y no podemos inventar. Pero hemos recibido una serie de epítetos, así como las damas, como Soledad Diap, así como la señora legisladora Gabriela Molina, y así como usted, señora presidenta, insultada, vilipendiada. En la comisión fuimos salvajemente agredidos. Pero a mí no me llega. El compañero Salvador Quispe anda a leer, aprende a leer. Esas cosas son pruebas de balina. Qué cosas tan vulgares. Por eso he inspirado yo nombres de grandes legisladores, señora presidenta. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Y el que no quiere estar aquí, que no esté. Esa es la diferencia. La democracia tenemos que defenderla siempre, siempre, desde aquí del parlamento, porque esa es la democracia. Un gobierno constituido, un parlamento constituido, sí, hay que mejorarla. Nosotros también cometemos errores. Señor presidente, ha tenido la bondad ahora de enviar y va a enviar el proyecto dividido en varias partes. Pero no puede ser que a mí no me llegan los insultos, no me llegan porque aspiro a ser grande algún día, como ustedes, queridos hermanos y amigos. Pero quiero decirles que no podemos aceptar que alguien quiera disolver el parlamento. Y no le echo la culpa al presidente de la república. Desde aquí, desde aquí se pide la muerte cruzada. Ahora, imagínense ustedes, es una forma no democrática porque pierde el equilibrio de las funciones del Estado. Quiero que el señor secretario, por favor, me exhiba un Twitter del señor Villa Vicencio, en el que dice lo que estoy sosteniendo yo, para que el parlamento lo conozca. Ahora, eso no es democrático, eso no es representar al pueblo. Por ello, señora presidenta, quiero que el parlamento vea ese Twitter, señora presidenta. Le pido que autorice el secretario. Autorizado. Señora presidenta, procedemos con la proyección solicitada. Un gran número de asambleístas, diezmeros, glosados, deudores de pensiones, bocingleros, letrados, está con disentería, dice, frente a la muerte cruzada. Y ahora, saben que nunca volverán a la asamblea del Ecuador. Vamos, Guillermo Lazo, muerte cruzada, le dice al presidente. Como que si el presidente es un tonto, que les va a hacer caso a alguien inexperto, insultante, que ha violado a las mujeres. No, señora presidenta, mi solidaridad con usted, con las tres damas que han sido salvajemente agredidas, Soledad Diak y la señorita Gabriela Molina. No puede ser esto, no puede ser esto. Aquí somos padres de la patria, los que queremos ser padres de la patria y los que no deben estar afuera, señora presidenta. Ha sido mi palabra en defensa de la democracia, en defensa de un pueblo que nos ha elegido desde varios sectores y que quiere el progreso del Ecuador. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias.